Little Angel Español ¡Oh! ¡Mira! Tomemos el elevador para subir al próximo piso ¡Sí! Subamos Al elevador Entramos con cuidado Al elevador Cuidado con las puertas Del elevador Nos quedamos dentro Del elevador Al subir Siempre con cuidado ¡Sí! Vamos a jugar Con mucho cuidado Sin tropezarnos Con mucho cuidado Sin empujarnos Con mucho cuidado Nos divertiremos Con mucho cuidado Al jugar Siempre con cuidado Sí ¡Sí! Cuidado al caminar Con los desconocidos No nos fiamos De los desconocidos Nos alejamos De los desconocidos Siempre con mamá Estaremos más seguros al caminar Siempre con cuidado ¿Qué es eso? Es una escalera mecánica ¡Quiero oír! ¡Sí! Vamos a subir por las escaleras Nos quedamos quietos En las escaleras No tocamos nada En las escaleras ¡Qué divertidas! Son las escaleras Al subir Siempre con cuidado Cuidado, no es seguro pararse sobre la línea amarilla Lo han hecho muy bien Con mucho cuidado Vamos a festejar Con mucho cuidado Lo han hecho también Merecen un helado Siempre con cuidado Vamos a buscarlo Esperamos Siempre con cuidado ¡Yo primero! Debemos esperar nuestro turno, Bebé Juan Esperamos Queremos helado Paciencia Queremos helado Son deliciosos Queremos helado Tú y yo Queremos helado Tú y yo Sí ¡Hora de comer el helado!